Más en camino, suena. 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 Riders on the star, Riders on the star, Into this house we're born, Into this world we're thrown, Like a dove we're gonna bowl, We'll not turn her alone, Riders on the star. Riders on the star, Riders on the star, Riders on the star, Riders. Llegamos, vamos a regrupar, llegamos en la senda, que bueno, bueno, ahora estamos buscando el track para descender, encontramos el inicio, pero acá se perdió y bueno, no queremos terminar igual que la otra vez, así que esta vez estamos siendo un poco más capdulosos, nos agarró una tormenta terrible, pero por suerte salió el sol ahora.